Para evitar el hackeo en cuentas bancarias e información hacendaria, empresarios de aquí de Monclova están invirtiendo dinero en la compra de equipo especial y la asesoría de expertos en su manejo, así lo dio a conocer el presidente de la Coparmex, Marco Antonio Ramón García, pero vamos a escuchar este reporte. Con los socios Coparmex hemos inclusive hecho algunas acciones encaminadas a resolver este tema. Ya tenemos gente muy preparada que nos está apoyando y Coparmex se los está facilitando. Son personas que les saben al tema para evitar los hackeos, que estos se han incrementado considerablemente y es por eso que nos vimos en la necesidad de contratar a estas personas y ponerlas a disposición de todos los socios Coparmex. Hay equipos, hay empresas que están invirtiendo, que están colocando en sus procesos alrededor de 40, 50 mil pesos el puro equipo, más la asesoría del que está capacitado para mover estos equipos y evitar que penetren los hackers. Son equipos diferentes, de diferentes inclusive capacidades, dependiendo de la empresa, más sin embargo ya se están instalando hoy por hoy esos equipos en los negocios. Nosotros tenemos enterado de que, bueno, son ahorita cinco denuncias que se pusieron, más sin embargo hay más socios que fueron afectados, que fuimos afectados, nos incluimos. A lo mejor estamos hablando de 15, 20 socios que hemos sido afectados por hackeos de las cuentas, por hackeos inclusive de los archivos, porque están encriptando los archivos, no nada más te roban el dinero, te roban la información hacendaria. Esperamos esos resultados, estamos al pendiente de sus llamados, ¿verdad?, porque ya están enterados ellos de la situación que tenemos en la región centro.